Bienvenidos al Chismorreo, empezamos una semana juntos y eso es maravilloso. Así que, por favor, la gente querida de Costa Rica, le mandamos todo nuestro cariño. Los Ángeles, toda la República Mexicana y ahora también se une a nosotros, Monterrey. Así que, bienvenidos, estamos con todo el día de hoy. Que le van a multar al pobre Pablo Montero porque no dio la letra del himno nacional. Eso se lo vamos a contar en un minuto más. Señor Esteban Macías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marta, Maguicha, Toni? Resulta que Alejandra Avalor, ya ven que dicen que con Luis Miguel, que es su alma gemela, se lo habrá merendado. Es más, para acabar pronto, que si la tiene bonita, le preguntan... ¿La letra? La letra. María Luisa Valvedoria, bienvenida al programa. ¿Qué tiene usted para nosotros el día de hoy, para todo nuestro público? Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, si ustedes creían que no les íbamos a hablar de este regreso a los conciertos, a los escenarios, las Hash sorprendieron en concierto, pero más sorprendieron los que asistieron. Ya le voy a decir por qué. Toni Álvarez en nuestra mesa, un caballero más. Vamos a ver, ¿qué traes tú hoy día? Yo traigo algo bien bonito, Mama New, o sea, se me pone mal. ¿Pero qué les voy a contar? ¿Te pone mal? Canceló su presentación allá en Monterrey. ¿Qué pasó? Yo les voy a contar todos los detalles. Perfectamente. Oigan, no es el chofer del microbus, ¿eh? Sí. No, no, no. Ni tampoco el chofer de Galloso. De Galloso parece. Sí, viene muy guapo mi Toni, ¿cómo no? ¿Cuándo voy al Oscar? Sí, no, no, igualito estás, no, ni hablar. Bueno, como verán, la mesa es diferente el día de hoy, así que tenemos que comunicarles que lamentablemente Gaby Ramírez y Fabián Lavalle cayeron víctimas de esta maldita epidemia que es el COVID-19 y por favor, les rogamos que se vacunen. Vacunense porque es la única posibilidad, así como nuestros dos compañeros tuvieron que acostarse ahorita y esperar 15 días a que esto pase y por eso nos han hecho el favor, Maguicha y también Toni, de acompañarnos el día de hoy mientras nuestros compañeros no están. Es correcto. Aquí estamos, por supuesto, cuidando el changarro, ¿no? Como se dice, y a darle, a seguir trabajando y que ellos solamente se preocupen por su salud. Aquí no va a pasar nada, ellos van a regresar como de que no. Es decir, pronta recuperación, pronta recuperación para Gaby, para Fabián, ya los esperamos de regreso y yo le quiero reclamar a nuestro musicalizador. ¿Qué? O sea, empieza con la vida, es un carnaval de Celia Cruz y no me pones que este amor es azul de Cristian Castro, discúlpame. O sea, que hasta que vayamos a la nota, dicen. No, 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 claro que sí, miren, mientras ellos se ponen de acuerdo, nosotros chismorreamos con Nacho Peregrín. ¿Quién es Nacho Peregrín? Es el hermano de Belinda. Entonces, habla sobre el costal en la política, aseguró estar feliz por el matrimonio de su hermana. Nos cuenta cómo se enteró de este momento y sus papás, cómo han apoyado a esta pareja. Vamos, lo invito a que vea esto. Ya lo había comentado yo con ustedes, no sé si se acuerden, ¿no? Y yo los veo muy enamorados y ahora con esta noticia. No hay fecha aún de la boda y ese tipo de temas, pero yo en cuanto lo sepa, yo se los digo. Me habló mi hermana el mismo día que sucedió que estaba muy contenta, que ha venido a cenar a un restaurante, que habían comido, me parece que era comida japonesa, que le fue muy bien y que está muy contenta y pues están muy enamorados y yo lo aplaudo, yo no lo he visto, no me lo ha podido enseñar mi hermana ni mucho menos, pero eso al final del día es una muestra de cariño, es una muestra de amor que pues todo el mundo y todos los hombres que se quieren casar pues lo hacen. Mientras cuide a mi hermana y la trate bien y la ame y la respete, yo voy a estar incondicionalmente con él. Estoy muy chavo y yo de amor pues no sé tanto, pero lo que sí te puedo decir es que no hay momento perfecto para casarse, no hay momento perfecto ni oportuno, las cosas suceden en el momento que tienen que suceder y lo que se tienen que trabajar es que sea un matrimonio duradero, lleno de amor. Yo sí, yo sí, yo soy muy contento, pues mi mamá también, mi mamá es un poco más sensible, entonces se pone más a llorar, claro, entonces se puso un poquito más sensible de lo normal, pero todos muy contentos y muy, muy felices y pues espero que llegue mi hermana pronto, estoy viendo a ver si llegan, creo que la próxima semana y pues ya ahí les comentaré pues a ver qué se arman. Y mi hermana sí, lo hemos platicado un par de veces que claro que a ella le gustaría ser madre, pero en un momento no sé si ahora sea su momento o ella lo desee, pero claro que sí, siempre ha querido ser madre. Este chico me cae súper bien, ¿tú crees que tenga futuro en la política? Fíjate que son uñimugre, son uñimugre, nachito, es que todos lo conocimos así como nachito, yo creo que sí le va a ir bien, porque le gusta y es perseverante, lo que sí les enseñó doña Belinda y el papá de Belinda, les enseñaron a sus hijos a ser perseverantes, ve a Belinda hasta, ok, entonces vas a tus clases de canto, entonces vas, si lo quieres, entonces no vas a faltar y ahí estaban y ahí estaban de verdad todo el tiempo. Yo creo que sí, es que no creo que a la mamá de Belinda le haya gustado mucho la idea. Pero viste cómo lloraba, la señora estaba conmovida. Bueno, pero qué mamá no llora cuando se va a casar su hija, todo. No, no, mi mamá no llora. Mi mamá no llora porque se van, ya. Sí. Mi mamá hizo lo mismo. Se va a tocar, se va a tocar. A mí no, pero a ti sí. Lo que quería decir es que a mí me parece que, y preguntaba si le irá bien en la política, ya veremos el próximo fin de semana, pero para mí creo que le afecta mucho el que sea el hermano de Belinda en la cuestión política. Yo lo creo. Yo creo que le va a ir a Nachito, Nachito, si su mamá no se mete, porque recuerden cuando mamá Belinda se metía con todo lo de su hija y bueno, era un desvareto. O sea, si no se meten en la política, que la señora no sabe nada de política. Imagínate que se metan. Pero qué le hacía a Belinda, qué mal le hizo que estar sobre la hija para protegerla Lo único, ¿sabes qué fue lo que pasó en una telenovela? A ver. Que llegaba tarde y que la quitaron y pusieron a otra, a otra. La reemplazaron. Sí, con Rocio Campo. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Que entonces fue cuando a ella se le empezó, sí, ya estaba en diva, Belinda. Ah, ok. Entonces le dijeron, a ver, mamacita, aquí podemos matar el personaje en cualquier momento. Ah, claro. Y eso fue lo que le pasó a Belinda. Ahora. Entonces ahí sí hicieron que le bajara dos, tres rayitos. Bueno, afortunadamente para Nachito, mamá Beli está muy ocupada, contando la fortuna de Cristiano Dahl, está empezando a hacer cuentas para sus inversiones, en dónde van a comprar departamentos. ¿Por qué dice que vive en la casa? Ni sabe. Ni sabe. Ya te regaló una casa a Belinda, ¿no? Ya. Bueno, señores, ¿por qué creen? Ay, este sí me caía súper bien de guapo, el Chris Angel. Ay, no está. Espérenme, ¿no hay lentes? ¿Qué? Póngale lentes a Marta Susana. ¿Qué? ¿No está guapo, Chris Angel? ¿Cómo que no está guapo? Pero tiene mucho talento. Ay, claro, que era guapísimo. Pero disfrazado de mago, de mago, porque normal, ¿no? Ya, tenía aquí, aquí decía Belinda, pues, ¿saben qué? Chin, 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 borrado. Miren esto. ¿Ya se lo quitó? Ya se lo quitó. Mira, mira. ¿Qué se puso ahora? Mira. God. A ver, sí. Se puso God, de Dios. Ay, no me digas que este tipo no es guapo. Pero trae una peluca, ¿no? No, no. No, así tiene el cabello. No, así tiene el cabello. Pero mira, si hay algo que la ha caracterizado a Belinda, es que le gustan los hombres feos. Ah, sí. Giovanni Medina, Giovanni Dos Santos, Cristiano Dahl, Chris Angel. O sea, dice el productor que ya puedes entrar en la lista. Pero no, ya vas a colocar. Vas, Tony. Marta, no soy grupero, gracias. Yo no quiero formar la banda de Belinda que ya viene formando. Tony viene muy guapo. No lo pelaría a Belinda. Ahorita te voy a decir si sí o no. Préstame tu cartera. A ver. No, no, no. Olvídalo. Dejé de tu cartera. Olvídalo. Y ahorita va a sacar la de la América de esas de cartera. Espérame, no. Es que a ver. Entonces ya no, ya no está. Ahorita, espérame. Es que yo ya soy moderno. Yo ya traigo mi aplicación. Yo ya traigo aquí mi cash. O sea, yo no uso cartera. Maguicha. Cuéntamelo. Del pobre Pablo. Ay, no. Oigan, bueno, pues ya ustedes escucharon. Se dieron cuenta que ayer en el en este partido del Cruz Azul, pues ya no hubo quien cantara. Y lo agradezco. El himno nacional para que no pasara lo que le pasó a Pablo Montero. Bueno, pues ya la Secretaría de Gobernación sacó un comunicado diciendo que sí, sí tiene que ser sancionado Pablo Montero. Pablo Montero y que están analizando lo que, cuántas veces se equivocó, pues para saber cuánta cantidad en realidad va a ser. Porque no le va a salir barato. Ahí está. Miren, este comunicado lo dieron a conocer el viernes ya en la tarde noche que dice que, bueno, si hay un por la Constitución, dice que ya no se tiene que, que se tiene que aprender la letra. Realizó la interpretación del himno nacional y se alteró la letra. Y no una vez, sino dos veces. Entonces, ahí más adelante, en este mismo comunicado, pues es donde la Secretaría de Gobernación dice que están analizando, realizará las acciones correspondientes de conformidad con las disposiciones de dicha ley y de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en el evento anteriormente citado. Pero, ojo, el único que se equivocó fue él. A lo mejor, si él hubiera pedido un prompter, que es donde nosotros leemos, la gente en producción, quién está detrás de él, pero, ¿qué creen? ¿Le ha estado hablando a Pablo Montero? No contesta. No contesta. Y hoy se supone que tenía que ir al ensayo a esto del baile y ni siquiera le contesta a la producción de hoy. O sea, ni siquiera le contesta. ¿De qué te escondes, Pablo Montero? Fue tan evidente que te equivocaste que entonces con un, sí, me equivoqué, pago la multa, se acabó. Ahí se acabaría el problema. Le ofreció disculpas en un mini-tweet, que ahorita a ver si lo podemos ver, donde dice que él respeta a su país, a su origen. Claro, claro. Entonces, pero no tiene por qué no respetarlo. Claro. Se equivocó en la letra del himno y eso no quiere decir que no lo respete. Pero vuelvo a repetir lo mismo. El Pablo Montero estaba inundado de cortisol. Se veía en su manera, totalmente, se veía como le temblaba la boca. Yo lo vi mal. El estado de nervio, y mucha gente dijo que estaba... Es gel antibacterial. ¿Y eso qué? Entonces nada más lo huele tantito, no ven ni utilizado. Por corazón, si tú tienes un estado de estrés como el que él pasó en ese momento, que se le olvida la letra, que no es que no se sepa el himno, por favor, lo sabemos de la escuela primaria. Claro que se lo sabía. Es que a tanta gente... Pero se trabó, se trabó. Pero mira, si lo estamos viendo en la pantalla, yo lo veo y estaba sudando, nervioso. Por Dios. Quienes conocemos a Pablo Montero, de sus excesos, la verdad es que el señor no estaba en sus cinco cabales. A mí, algo se tomó antes y le hizo efecto en el mero evento. ¿Tú nunca has visto a alguien que esté invadido de cortisol por el estrés? Sí, sí, sí. Y que no pueda reaccionar de ninguna manera y que tienta... Tú eres muy buena, Marta Susana. El pibe a lo mejor se traía sus drinks, como bien dice Tony. Yo, a mí, no me falta... A mí, no me falta... No estaba en sus cinco. Trae su bote de alcohol para las manos, echa una repasión de cola y ya está. Lo entiendo perfecto, ¿eh? No es para no estar nervioso. Con tantas equivocaciones que hemos tenido en México, con diferentes famosos, con respecto al himno, seguramente estaba muy nervioso y es normal. Pero si cantas en eventos masivos, si has estado en telenovelas, de verdad te da miedo esa parte. Te vuelvo a repetir, 20 mil o 30 mil personas de un equipo de fútbol que no tienen nada que ver con la admiración que te tienen como artista. Pero, desgraciadamente, si haces algo mal, ya te queda sellado. Ya se le queda sellado a Pablo Montero. Yo me acuerdo de cuando te metiste con no sé cuántas mujeres al hotel y todo. O sea, ya sabemos que pues sí te gusta la fiesta. Desgraciadamente, entonces ya de ahí, ah, no, pues de segurito, ¿no? Oye, y hablando de los que ya quedan marcados, inevitablemente, todos nos acordamos cuando alguien la riega en el himno nacional mexicano, todos nos acordamos del Coque Muñiz. Porque además fue de los primeros y fue en un evento. Ahí sí, para que vean, había cualquier cantidad de gente. Era enorme. Y precisamente, este fin de semana chismorreamos con Coque Muñiz, que nos dice qué piensa del error de Pablo Montero. Y además el cantante aseguró que, pues sí, que él ya olvidó la ocasión que lo cantó mal. ¿Por qué se enoja mucho cuando le pregunto? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Ya te digo. Ok. Ya sabes que cuando decidió alejarse, es una persona que siempre ha sido muy cumplida en sus objetivos, ¿no? Entonces él prefiere no estar haciendo ni comentarios, ¿no? Yo lo respeto siempre eso. Ya en esta semana me toca la segunda ya en la delegación de Álvaro Obregón. La interpretación de Pablo Montero del himno nacional. No lo vi. No lo vi. Bueno, pero sí has visto las reacciones del... No, no lo vi. No, caray, qué peso. Eso se agradece porque no me ha quitado ni me han desbancado. ¿Hace un momento que me caron? Sí, pero ya pasó. Ya ahora la vida es otra y me da mucho gusto entender que me hizo ser una mejor persona porque me enseñó a que tenía muchos defectos y que la estrella que yo me sentía en cualquier momento se podía romper. Entonces cuando te equivocas, cuando tienes un error, si tienes la oportunidad de estar rodeado de gente positiva, te va a hacer que salgas adelante. Si no, te hundes en el dolor y en la tristeza, pero para lo que sigue, sería yo incapaz de hablar de un compañero. O sea, no sea que hablando el burro de orejas, pues no, hay que respetar y cada quien sale adelante con sus problemas. Bueno, anteriormente a las elecciones pasadas me fueron a buscar, me invitaron y luego en este año me volvieron a invitar, pero afortunadamente dije que no, porque creo que la política se necesita gente de verdad preparada. O sea, no es lo mismo ser famoso que es estar preparado. Pero por mis compañeros, sí, yo soy solidario con ellos siempre. Oigan, independientemente del tema que estamos tocando, cada vez se parece más a su papá. Así es lo que ya cada vez habla más parecido a Marco Antonio Muñiz y toda la demás situación. Pero bueno, particularmente con el tema este, sí, evidentemente no le gusta que le pregunten sobre aquella equivocación que lo va a marcar para toda la vida y que, imagínense a qué grado hemos llegado, que hoy ya no podamos confiar en que un cantante va a hacer la interpretación. Me parece que es muy grave. Qué bueno que se eligió al Ejército Nacional Mexicano con una muy emotiva toma, con una emotiva celebración del himno, pero... Y la gente en general lo canta, con el respeto, con el debido respeto. Pero ¿saben qué? Ustedes, yo sí siempre creí que les pagaban por cantar el himno nacional. Y no les pagan. Está prohibido. Porque es ir a cantar el himno nacional. Y yo me acuerdo que cuando vi, inmediatamente cuando vi lo de Pablo Montero, que le mando mensaje al coque. ¡Coke, coque! Ahora sí se... No te burles, Maguichol. Pero es que el de coque fue muy marcado. Y nadie lo podía superar, ¿estás de acuerdo? Fue en la pelea del Marupero Paez, ¿no? Es correcto. 1988. Y de verdad que nadie lo podía superar hasta que llegó Pablo Montero. Lo de Pablo Montero. Se aventó un nuevo himno. Y de verdad que... Sí, pero ese es un problema de producción. Como dice Esteban Maguichol. No, es un problema de él. Si ponen un pronde, no es... No lo defiendan, Maguichol. Lo quieren reventar y yo no. ¿Pero por qué? Yo te quiero ver a ti, Esteban Macía. Adelante de un equipo de fútbol de ese tamaño. Y que te hagan cantar el himno nacional. Yo me dedico a cantar. No. Yo me dedico a aprenderme letras de las canciones. No. Yo me dedico a manejar al público con las emociones de mi voz. Pero eres un ser humano como cualquier otro. Eres un ser humano. No seas mamut. No, por supuesto que soy un ser humano. Es mamila. Y por supuesto que nos podemos equivocar. Claro que nos podemos equivocar. A ver, empiezo. Mexicanos al grito de guerra. No, no. Es una falta de respeto. No. No nos van a multar mucho, por favor. No nos van a multar aquí en el torreo. Yo sí me lo sé, pero no voy a decir que... Fíjate que... Y también coincidentemente es de Torreón. Bueno, es de Coahuila. Es lo que te decía. Cintia Rodríguez. Sí, la novia de Carlos Rivera. Te acuerdo que una vez le invitaron a un partido. Y estaba nerviosa. Sí, sí, sí. No nerviosa. El triple de lo que le sigue. Y se dedicó a darle, a darle, a darle y a prenderse nada. Para que justamente no te equivoques. Es que eso fue lo que le pasó a Ángela. Te tienes que preparar. Los dedos de la mano son iguales. El otro señor... Los seres tampoco. La gente es diferente. Cuando tienes un reto, te preparas. Ángela Aguilar, por eso, la cantó así lento. Pero precioso. Fue lento. Pero precioso. Y no se equivocó, prefirió hacerlo. Sí, pero se tomó unas de pasiflorina y por eso estábamos todos. Ahí va, no, la van a esparir ese nombre. Las cosas por su nombre. Le dijeron que tenía que alargar porque todavía no estaba en queue la pelea. No, no, no. No vas, Tony. Bueno, ya dejemos en pasa. Sí, por favor, que el público opine. Usted manda a decir. ¿Cómo le damos a lo más interesante? Bebió, no bebió, no se sabía. Yo le digo que sí. La que sí bebió fue este fin de semana, fue Maribel Guardia. ¿Por qué? ¿Qué creen? Cumplió 62 años de edad rodeada de su familia. Y amigos, la actriz compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento que estamos viendo ahorita en pantalla. A ver, ¿y qué dice aquí? Pero léelo, no ves la foto. Gracias a Dios por cada respiración, por los abrazos de mi hijo, los besos de mi esposo, las sonrisas de mi nieto, el amor de mi mamá y el cariño incondicional de mis fans. Arriba la vida y bueno. Te aseguro que nadie leyó nada. Todos vieron la foto de Maribel. Te lo aseguro. Es como en la televisión, que es lo primero que ves, ¿no? De qué lado izquierdo o derecho, en la parte superior, ¿no? Ay, sí, oye. O sea, yo estoy viendo ahí el canal 6. Me prometes que tiene 62 años. Increíble. Te prometo que sí. Que es increíble. Qué fácil puede decir que 30. Sí, sí. No, 30 no. Ah, te presento a mi hija de 30. Cuarenta. Pero te presento a mi hija de 30 que quisieran estar como ella. Ah, no, claro. Es impresionante. Y de 15 años también. ¿Sabes qué tiene en su casa? O sea, está su habitación y lo que es arriba, que se supone que debería de ser, pues, el guardarropa y demás. Como un tapanco. Ajá. Que es gimnasio. Es gimnasio. Claro. Todos los días. Sí, claro. Pero el gimnasio es como de a mentiritas, porque la vez que yo le entrevisté, bueno, recientemente me decía, a ver, es que a mí no me gusta, no soy de gimnasio. Sí hago dos, tres ejercicios para verme bien. No, no es cierto. Eso me dijo. No, no es cierto. Pero a mí no se me da el gimnasio. Yo esto es natural. No. No, no, no. Las movies no naturales. No naturales. O sea, ni un cuchillo. Nada. No, las movies no. Las movies sí se las operó. Pero lo demás está perfecto. Perfecto. ¿Por qué viene de asulto hoy? Ya póngamela. Póngamela, señor musicalizador. ¿Qué dijo? ¿Qué, por favor? ¿Qué quieres que te ponga? ¿Qué dijo? ¿Que te ponga qué? Ah, esto puede ser. Ay, Dios. ¿Puedes bailar también si quieres? Sí, sí, sí. ¡Muy bien! Es que este amor es azul como el mar azul. Cantaba Cristian, cartaba no, cantaba Cristian Castro. Ayer se acabó el embrujo. Ayer por fin. Yo todavía me acuerdo del patín que le metió el portero de León a mi Carlos Hermosillo para que luego tirara el penalti con Palencia y el Conejo Pérez en la cancha. Veintitrés años después, cinco meses, veintitrés días. Tranquilo, tranquilo. Con un empate a uno. Dos, uno en el marcador global. Primero un golazo del chileno Valdez, pero después mi cabecita, Rodríguez, te queremos. Ya no eres uruguayo, eres mexicano, cabecita. Con ese gol. Y después, ¿por qué se tiene que armar la grezca? Ahí estamos viendo las imágenes. Se arma la grezca al final. Para mí fue lo mejor del partido. Por Cristian, para mí fue lo mejor del partido. Esteban, pero ve, ¿quién le va al Cruz Azul? Por Cristian, otra vez. ¿Cómo que quién le va al Cruz Azul? ¿Sabes quién le va al Cruz Azul? ¿Quién? Es como quién le va al América. ¿Por qué? Los niños, las señoras y los que no saben del fútbol. Y la gente que trabaja. ¿Cómo viene a este rato? Y la gente que trabaja en las obras. A ver, ¿por qué la ciudad está llena de obras? Te vamos a extrañar, Tony. Tony, qué barbaridad. No puede ser. ¿Cómo se? Se me hace que mañana no viene Tony. ¿En dónde sí podemos abrir la polémica? No en el artista seleccionado para el medio tiempo. Esto me pareció padrísimo. Alex Lora. Genial. Estuvo genial. No hay mejor. No hay mejor para un partido. Talmente de acuerdo. Está bien. La ridiculez de producción que le montaron para hacer ese show. O sea, vimos a J-Lo y a Shakira. Vimos a Weekend. Ya lo hablaremos más adelante. Pero me parece ridículo el medio tiempo. ¿Qué opinaron los famosos? Y hay muchos que le van al Cruz Azul como yo. Miren. Por ejemplo, esto estuvo a los tres minutos. Felicidades al Cruz Azul. Se acabó el embrujo. Abrazos a los de la Casa del Dolor Ajeno. Dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y hoy en la mañanera también los felicitó. Y hoy también los felicitó. El Capi Pérez. ¿Ese quién es? Saludos, mi Capi. Saludita, afición de la máquina. Unos huiscoles nos echamos. ¿Cómo no, mi Capi? Juan Carlos Casasol. Ah, ese sí es Cruz Azul. Que también es re Cruz Azul. Mención especial para este hombre, don Juan Máximo Reynoso. Sí, que ha sabido llevar este grupo de gladiadores tanto en lo físico como en lo futbolístico. Pero principalmente logró cambiar la mentalidad de cada jugador de Cruz Azul. Bravo, profe, eres grande y me uno a la felicitación junto con Álvaro Dávila. Álvaro Dávila llega de presidente al equipo y salen campeones. Felicidades a los dos. Pero obviamente no podía faltar la reacción del fan número uno del Cruz Azul, Ludovico Peluche. ¡Ah, la verdad! Que compartió el siguiente video. ¡No lo puedo creer! O sea, estoy solo, solo, porque no estoy en mi casa, pero no manches, o sea, no puedo creer. No me estoy confiando, que ya le di un infarto, no aguantó, ella no aguantó la emoción. 23 años de... No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy igual que el señor que está ahí. Y ahorita Esteban Macías estaba diciendo del medio tiempo donde estuvo Alex Lora, por supuesto, con su domadora. Y vamos a ver un poquito de cómo deleitó con sus canciones. Me encantó. Me encantó. ¡Yani! Lo malo es que entonces lo veían así chiquitito porque fue en el Estadio Azteca Entonces yo me acuerdo cuando fui a ver a Michael Jackson al Estadio Azteca yo veía a Michael Jackson ¿Quién estaba ahí cantando? Alex Lora Ni luces ¿En serio? Ni un quesito para que se pararan No, no, nada Nada Muy mal, al menos, bueno, fue Alex Lora Bueno, pero yo les tengo información al regresar toda la información a detalle de lo que pasó con las highs los conciertos así, a reventar y sin cubrebocas Y también tendremos a Alejandra Ábalos que ¿Cómo es Luis Miguel en la cama? ¿Cómo es en la intimidad? Que si la tiene bonita o fea, fíjense hasta eso le preguntaron Ay, mira, mejor vámonos a corte pero usted no se separe de ahí porque o ya estamos Este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión ¿Se pasa la noche tratando de ponerse cómodo sin lograrlo? Al dormir de lado sus rodillas rozan hueso con hueso le duele la espalda y las caderas y se despierta adolorido y de malas Lo que usted necesita es soñar eortopedic la única almohada para piernas diseñada ergonómicamente para ajustarse perfectamente al contorno natural de su cuerpo alineando instantáneamente su columna vertebral y ayudándole a aliviar el dolor para que usted vuelva a disfrutar de noches cómodas de sueño reparador Cuando dormimos de lado siempre flexionamos una pierna esto provoca una torsión de la pelvis las caderas y la espalda baja y cuando hacemos esto el cuerpo se desalinea y se ejerce presión sobre la columna vertebral las rodillas y el nervio asiático Pero con una almohada ergonómica para rodillas como soñar eortopedic restauramos inmediatamente la alineación natural del cuerpo mejoramos la circulación sanguínea libera la presión y alivia el estrés en nuestras articulaciones Las almohadas que he usado en el pasado son grandes, voluminosas y muy duras pero con soñar eortopedic me siento increíble porque además de ser muy suave ajusta perfecto y libera la presión en mis rodillas y por fin puedo descansar bien Soñar eortopedic está elaborada con Memorifca Optima sino que también ayuda a reducir la humedad y los malos olores por lo que siempre se mantiene fresca y seca y su tecnología de gel de enfriamiento ayuda a reducir la inflamación y disipa el calor corporal además nunca pierde su forma se mueve fácilmente con usted y su funda es removible para poder lavarla Soñar eortopedic me proporciona la cantidad exacta de espacio entre mis piernas es comodísima y se mantiene fresca toda la noche Llame en este momento y aproveche el precio especial por introducción de Soñar eortopedic pero apresúrese porque si es de las primeras 100 personas en ordenar le enviaremos una segunda Soñar eortopedic completamente gratis Soñar eortopedic viene con una garantía de 100 noches de delicioso descanso natural o le devolvemos su dinero llame ahora mismo Para quitarte la sed que da disfrutar nuevos ritmos y cualquier tipo de sed nada como el refrescante sabor a toronja de Squirt Squirt el auténtico quitased El día de hoy traemos el mejor paquete para mejorar su salud ha llegado el momento de tener en casa las propiedades más bondadosas del ajo negro la guayaba y la moringa el ajo negro es un producto ancestral con propiedades antivirales y antibacterianas contiene 10 veces más propiedades que un ajo normal aporta fósforo calcio magnesio y vitamina C al consumir ajo negro nuestro organismo desarrolla una capa que lo mantendrá alerta a los cambios drásticos de temperatura además elevará nuestras defensas es un aliado para combatir las enfermedades respiratorias no irrita el estómago no tiene mal sabor y no se transpira el ajo negro reduce los triglicéridos y el colesterol y qué decir de la guayaba es una de las frutas más valiosas por su alta carga de vitaminas es utilizada para mitigar el dolor y reforzar el sistema inmunológico por su alto contenido de vitamina C la guayaba nos proporciona 7 veces más vitaminas que una naranja además con estos cambios de clima es necesario reforzar nuestro cuerpo y brindarle la fuerza necesaria para defenderse la guayaba es alta en fibra y potasio lo que ayuda a regenerar los tejidos proteger cartílagos huesos y dientes contiene nutrientes anticancerígenos y antiinflamatorios es depurativa ya que elimina las toxinas alojadas en el cuerpo reduce el colesterol protege al corazón y es recomendada en casos de diabetes y para complementar este super paquete incluimos moringa que con su alto contenido de vitaminas y minerales es utilizada para tratar enfermedades respiratorias además tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias disminuye los síntomas de asma y las molestias ocasionadas por la menstruación este es el paquete más completo jamás visto en televisión no deje pasar la oportunidad y pida ahora mismo el paquete para celebrar a papá este paquete le incluye 20 frascos de ajo negro 20 frascos de guayaba y 20 frascos de moringa además le enviaremos una con 500 pesos 20 frascos de ajo negro 20 frascos de guayaba y 20 frascos de moringa por tan solo 1500 pesos porque papá requiere que lo protejamos lleve este paquete excelente inicio de semana como le va soy Ramón Ramírez y esto es telediaria al minuto este fin de semana fue detenido Omar N alias el tacho es acusado de asesinar a un hombre en la cerrada Agustín de Iturbide en Iztapalapa el pasado 2 de marzo este sujeto quien ya contaba con un historial penitenciario también es señalado por narcomenudeo robo y extorsión y se dieron a conocer imágenes de la forma en que reaccionó la familia de Hillary esto tras conocer la noticia de su muerte en la clínica estética Edive donde se realizó una cirugía el médico fue agredido por dos hombres pese a la intervención de los policías mientras que el doctor responsable de la operación sigue prófugo y en otros temas la candidata de la coalición Morena Pete a la presidencia municipal de Cuitseo, Michoacán Rosa Elia Milán Pintor fue atacada a balazos esto cuando regresaba de un acto de campaña en el atentado su esposo resultó lesionado mientras que el aspirante el resto de su familia y su comitiva salieron ilesos hasta aquí la información que tenga buen provecho quédese en canal 6 el dinero no importa el dinero no importa como de que no claro que no bueno recuerde la vacunada por favor para que no pase lo que no tiene que pasar pero bueno vámonos al concierto de HASH con un rotundo lleno las hermanas Ana y Ashley ofrecieron su primer concierto presencial el cual siguió las medidas de sanidad para disfrutar el espectáculo en palcos las personas podían disfrutar del show que se encontraba al aire libre veamos un poco porque una de ellas acaba de tener familia ¿no? un bebé bueno veamos un poco de lo que se vivió en ese momento vamos a ver mira eso ya saben lo mucho que anhelábamos este momento lo ilusionadas que estábamos de poder volver a los escenarios de volver a sentirlo cerca no sabes cómo me da gusto no sabes cómo me da gusto en un lleno de tres mil personas maravilloso y de los primeros conciertos que ya se hacen así ya presenciales y los están haciendo fíjate que en Monterrey entonces toda la gente llegó la gran mayoría ya está vacunada si fueron muy criticados la gente del público que estaban cantando a todo lo que da sin el cubrebocas y subían sus en vivos y subían sus fotos y demás si hay que seguirnos cuidando de verdad no hay que bajar la guardia si ir a disfrutar este tipo de conciertos pero recuerden que a pesar de que usted esté vacunado usted puede ser un foco de infección claro cómo no pero en Monterrey la gente que tiene la opción de cruzarse para ponerse la vacuna me dicen que muchísimo ya están vacunados sí ya muchísimos en Monterrey pero sabes que que no los dejaban cruzar por este peatonal ah ok tenían que ser por avión no sé si yo ahorita ya está bien se acercaron de una estadística que me pareció apabullante e incluso aterradora en México alrededor de 10 millones de personas vacunadas dicen 21 y otros 10 millones de mexicanos vacunados pero porque se vacunaron en Estados Unidos ah ahí está porque dicen 21 sí claro fíjate nada más ese número es espeluznante lo de los conciertos me parece que es muy bueno se anuncia pronto en Parque Fundidora uno de Sebastián Yatra que va a ser a finales que me dices el de Cristian Nodal el de Cristian Nodal tres cinco de Cristian Nodal son cinco fechas wow increíble llegará con la veli bueno Alberto Santos va a tener que estar ahí trabajando mucho y muy bien oye nuestra clienta habitual tú que tienes que comentar la mamá no sé si ya te paga tío qué onda para que tú la traiga mi querida New York siempre nos da de que hablar qué barbaridad y es que fíjense que en esta ocasión ustedes se acuerdan que las cachetotes de abajo todas las pompotas de Jenny de la chiqui de la chiqui Rivera que bueno según ella promocionando una crema anticelulitis y demás bueno pues entonces salió New York en defensa de la chiquis pero de qué manera ella comparándose con sus boobies y también por supuesto habló de Cristiano Dal y de Belinda aquí está mamá New mira parece Belinda está preciosa no 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 ahí si hay amor ahí si hay mucho amor y mucho cachondeo y cogen en la cocina en el baño en el avión ay no cómo crees si ella es mayor que él es un bebecito debe tener un tolete de este tamaño y seguro se la coge bien rico están viviendo un romance de adolescentes prácticamente de juventud tienen el chucho pero mojado pero que tiene que ver el cojo con la llovizna que tiene que ver el cobi con el dedo de ella o si no se lo meten el cojo nadie ni lo va a contaminar no era este era este pero brilla bien cañón la piedra una piedra así es un brillante de tres millones de dólares como hijo de p*** tiene que brillar que lo disfruten para eso es el dinero y si lo tienen si gastó tres millones en ese anillo es porque debe tener treinta millones para darle una buena vida ¿verdad? como tú comprenderás y si lo tiene que bueno que lo disfrute para eso es el dinero no hay que ser envidioso en esta vida pero eso no lo hace chiqui no no pero su nalguito sí sí está muy bien que lo hagas es porque eres una señora guapa linda con autoestima alta y no hizo nada malo pues era lo que será pero hay hombre para todo tipo de mujer si a ti no te gusta qué pena papi pero hay otros que sí le gusta yo no las critiqué porque estuvieran grotesca ni nada yo las critiqué porque criticaron mi chichi en Instagram yo critiqué a los de Instagram ay pues es que yo tengo fotografía ay esas son ya las había visto pero no sabía que eran las de chiqui qué opina le gustó no le gustó porque dijo que la dignidad no tenía dignidad y cuando me vio mi chichi y cuando me vio mi chichi no dijo que yo tenía dignidad porque mi mamá dijo chichi pa la banda es como respetar a una mujer haciendo eso yo creo que hoy en día estamos muy por encima de eso busca mi celular en la foto por favor muñequito las fotos que yo saqué como referencia de las cosas que este cómo se dice bloquea Instagram como censura gracias papi las cosas que censura Instagram como mis chichis tan bellas y preciosas dígan lo que digan yo la amo de que es divertida mamá es divertida y por eso vamos hasta la redacción donde está Beto Santos que además hay más nota alrededor de New York que estás de acuerdo Beto cómo estás saludos qué tal mi querido estaban efectivamente vaya controversia se armó este fin de semana en Monterrey y te voy a platicar porque vamos a chismorrear a gusto lo que sucedió es que New York en una presentación muy especial iba a realizar dos fechas en el teatro de la anda de Monterrey pero en la segunda función hubo un accidente automovilístico el cual que le quitó o se fue la energía eléctrica de toda la zona y por supuesto New York no se pudo presentar pero sí pudo cumplir con los fans regios y aquí le tengo los detalles a oscuras fue como New York dio inicio a la segunda función de noches de cabaret en vivo en la Sultana del Norte la vedette fue víctima de un apagón por lo que no pudo llevar a cabo su show tras 25 minutos de improvisación con el público que se había ido la luz en cuanto dieron la tercera llamada yo dije no pues hay que atender a la gente la gente no se puede estar así esperando que venga la luz bueno mientras viene la luz yo me pongo a chismear ahí con ellos y a estandopear y a hacerlos reír y a entretenerlos tú sabes pero nunca llegó la luz en esta entrevista exclusiva la mujer escándalo aclaró si hubo reembolso tras este incidente o si piensa reponer la fecha estábamos en toda la disposición de atender a la gente para que le devolvieran los boletos yo hice un mitangri hice fotos en el camerino todos los que quisieron entrar y hacerse fotos los atendimos igual aunque se le devolvió el se le devolvió los boletos ya eso queda en manos del empresario si quiere reponerlo acá en este teatro con estas mismas características que el empresario se entusiasme por volver a abrir otra fecha y que podamos recibir de nueva cuenta a toda esa gente claro que me encantaría durante la primera función la también conocida como Mama New pudo realizar su show y la convivencia con toda normalidad le agradecemos señor porque después de que sucedió este acontecimiento de la cancelación de la segunda fecha se estaban circulando muchos rumores por redes sociales y dijo para chismorreo quiero aclararlo directamente y fue al único medio que habló al principio y por supuesto aquí le presentamos toda esta exclusiva mi estimadísimo Esteban gracias gracias Beto es que la Mama New seguro tú le bajaste el switch fíjate porque querías que alargarle el show es de esos es de esos Alberto Santos eres muy de esos Beto que te pasa gracias saludos bye hasta mañana gracias y al regresar tenemos información sobre Alejandra Ábalos que dijo de Luis Miguel no lo suelta que si vive cerca que si vive lejos no lo sé nos vamos a contar lo que dijo pero Yanira Carrillo apareció donde estaba su marido ahí detenido y el cambio fue que usted lo va a ver cuando regresemos aquí en el chismorreo vámonos a corte eso regresamos eso muévalo se pasa la noche tratando de ponerse cómodo sin lograrlo al dormir de lado sus rodillas rozan hueso con hueso le duele la espalda y las caderas y se despierta adolorido y de malas lo que usted necesita es soñar eortopedic la única almohada para piernas diseñada ergonómicamente para ajustarse perfectamente al contorno natural de su cuerpo alineando instantáneamente su columna vertebral y ayudándole a aliviar el dolor para que usted vuelva a disfrutar de noches cómodas de sueño reparador cuando dormimos de lado siempre flexionamos una pierna esto provoca una torsión de la pelvis las caderas y la espalda baja y cuando hacemos esto el cuerpo se desalinea y se ejerce presión sobre la columna vertebral las rodillas y el nervio siático pero con una moda ergonómica para rodillas como soñar eortopedic restauramos inmediatamente la alineación natural del cuerpo mejoramos la circulación sanguínea libera la presión y alivia el estrés en nuestras articulaciones las almohadas que he usado en el pasado son grandes voluminosas y muy duras pero con soñar eortopedic me siento increíble porque además de ser muy suave ajusta perfecto y libera la presión en mis rodillas y por fin puedo descansar bien soñar eortopedic está elaborada con memory foam infusionada con carbón que no solo le brinda una alineación anatómica óptima sino que también ayuda a reducir la humedad y los malos olores por lo que siempre se mantiene fresca y seca y su tecnología de gel de enfriamiento ayuda a reducir la inflamación y disipa el calor corporal además nunca pierde su forma se mueve fácilmente con usted y su funda es removible para poder lavarla soñar eortopedic me proporciona la cantidad exacta de espacio entre mis piernas es comodísima y se mantiene fresca toda la noche llame en este momento y aproveche el precio especial por introducción de soñar eortopedic pero apresúrese porque si es de las primeras 100 personas en ordenar le enviaremos una segunda soñar eortopedic completamente gratis soñar eortopedic viene con una garantía de 100 noches de delicioso descanso natural o le devolvemos su dinero llame ahora mismo Drive Cinema ven y disfruta de grandes estrenos y éxitos de taquilla contamos con proyectores cinematográficos láser 4K y audio de alta definición funciones de lunes a domingo cuidamos todas las medidas de sanidad consulta la cartelera ¿necesitas dinero? tenemos dinero para ti dinero y ya líderes nacionales en asesoría financiera si quieres comprar casa ven si quieres comprar carro ven si quieres invertir en tu empresa ven si quieres pagar esas deudas ven a dinero dinero y ya solicita desde 50 mil hasta 7 millones de pesos la solución total a tus problemas 10 años nos respaldan el interés más bajo del mercado recuérdalo anótalo apúntalo dinero y ya te da más científicos del instituto politécnico nacional basados en la anatomía humana desarrollaron un soporte anatómico post-or plus para ayudarnos en los problemas de cadera columbra y abdomen cuando se tienen problemas en la espalda por tener una mala postura un sobrepeso un dolor de ciática problemas lumbares o de hernia discal lo primero que yo les recomiendo a mis pacientes el totalmente renovado post-or plus llame ahora mismo y se llevará dos soportes de espalda de 2 mil 800 pesos a tan solo mil 499 pesos y si hace su pedido en este momento le enviaremos de regalo un par de plantillas barico ceramic con la misma tecnología que el soporte que creen a las primeras 50 personas que llamen les haría un descuento de 200 pesos escuchó bien dos soportes de espalda un par de plantillas barico ceramic y el descuento de 200 pesos para que paguen únicamente mil 299 pesos por todo el paquete pero solo para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo llame ya es para empezar bien la semana oigan vieron el último capítulo de la bioserie de Luis Miguel en la segunda parte claro sí hicimos la tarea sí qué bueno sí qué bueno si no se va a castigar ya lo sabe terminando el partido después del trofeo me puse a ver el capítulo con todas las ganas y ay no qué grosero qué pelado 55 minutos así no se los voy a contar tal cual pero hay cosas que ya sabíamos como medios de comunicación de que pues el ex manager de Luis Miguel que es Asensi pues sí se merendó a Michelle Sacks cómo no o sea si anduvieron perdón si anduvieron ya que lo ponen mucha gente se quejaba en las redes sociales que ay cómo poner que se acostó con su hija y que tiene cómo que se acostó con su hija con su hija de Luis Miguel con la hija Asensi el mejor amigo se acostó con la hija con la hija de Luis Miguel exacto y que tiene pues es el amor claro claro no iban a andar de manita sudada no está bien yo jamás me merendaría la hija de un amigo jamás más tarde que hay un hablador que un cojo así que nada ella lo buscó ella lo buscó desesperadamente porque él se echaba para atrás buscó otra novia él también quiso bueno ella lo buscó claro y por eso hubo a mí me encantó el capítulo que me disculpen pero yo encontré bueno el que tú trajiste la semana pasada a Juan Ignacio Cane que hoy día estaba en todas para nosotros lo tuvimos hace una semana ese chavo fue el estelar del día o sea qué bien lo hizo qué bien lo hizo como son esos malos que los quieres y que te quedas con ellos a final de cuentas la verdad les voy a decir algo ya saben que aquí solamente se dice pura verdad aunque otros se lo cuelguen de medallita si va a haber tercera temporada de la serie de Luis Miguel y será entre octubre y noviembre así se los adelanto qué bueno que sí hay una tercera temporada y que dicen que está mejor que la segunda porque esta segunda quedó muy chafa yo no acabé contento con él no eran débiles fue débil el final de esta segunda temporada la muerte de Hugo López creo que fue el capítulo más fuerte más fuerte el encuentro con Michelle el segundo capítulo a mí ese me pareció oye y lo mentiroso de ayer que cómo puede ser posible que dan una entrevista según para decir que tiene una hija y no lo hace y que no lo hace no lo hace no o sea el capítulo de ella se lo llevó Juan Ignacio Cane Michelle sí pero tú decías Esteban que no te quedaste a gusto creo que muchos no pero por qué porque no estaba la parte que queremos ver todos qué quieres ver la chule no hay historia que contar de ella es que todavía estamos muy tempranos a lo de la chule falta este capítulo era para que nos quedáramos con la chula pero bueno no va a estar la chula tampoco en la tercera temporada de una vez ahora qué relaciones nos faltan importantes para la tercera temporada Mariah Carey lo de Daisy Fuentes que se desarrolla y tiene que estar lo de Mirka también está esas tienen que ser muy importantes esas te los adelanto que sí están sí están Mirka también sí esas tres pues a mí a mí lo único que me pareció mal no sé si tú lo notaste hay dos presentaciones de Boneta que me pongo de pie porque hay veces que veo a Luis Miguel no estoy viendo a Boneta estoy viendo a Luis Miguel es impresionante pero lo tiene bien estudiado pero dos dos enfocadas que le dieron le habían maquillado mal y lo vi como una máscara y fuera de la parte de producción hay en este capítulo y eso contrataron al de caracterización de Iron Man en este capítulo en particular justifican como si Luis Miguel no hubiera sido el culpable de todos los problemas todo el tiempo que si hacen si esto que si el personaje de Avaroa lo manipuló para que no dijera lo de Michelle discúlpame Luis Miguel tenía la capacidad suficiente y el intelecto suficiente para tomar sus propias decisiones y en este capítulo pareciera que todo mundo le decía que hacer y el hacía caso recuerda que es la vida de Luis Miguel no es tu bioserie cuando tu hagas tu bioserie es lo que le digo a este no te vas a poner el más alto toda la temporada me gustó yo no fui de los quejosos este capítulo en particular yo nada más desajó de cosas dos cosas Camila Sodi y Magdalena los desnudos perfectos no 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 y por qué ya di a Camillo y nosotros por qué no vimos a las pompas de Boneta cuesta ya di a Carrillo qué cambio hizo cuando llegó a ver a su marido allá donde está detenido qué pasó se lo contamos a nosotros en un minuto ay pero yo ya quiero saber cómo la tiene Luis Miguel Alejandra Avalos nos va a decir cómo se encuentra Luis Miguel y sus partes se pasa la noche tratando de ponerse cómodo sin lograrlo al dormir de lado sus rodillas rozan hueso con hueso le duele la espalda y las caderas y se despierta adolorido y de malas lo que usted necesita es soñar el ortopedic la única almohada para piernas diseñada ergonómicamente para ajustarse perfectamente al contorno natural de su cuerpo alineando instantáneamente su columna vertebral y ayudándole a aliviar el dolor para que usted vuelva a disfrutar de noches cómodas de sueño reparador cuando dormimos de lado siempre flexionamos una pierna esto provoca una torsión de la pelvis las caderas y la espalda baja y cuando hacemos esto el cuerpo se desalinea y se ejerce presión sobre la columna vertebral las rodillas y el nervio siático pero con una moda ergonómica para rodillas como soñar el ortopedic restauramos inmediatamente la alineación natural del cuerpo mejoramos la circulación sanguínea libera la presión y alivia el estrés en nuestras articulaciones las almohadas que he usado en el pasado son grandes voluminosas y muy duras pero con soñar el ortopedic me siento increíble porque además de ser muy suave ajusta perfecto y libera la presión en mis rodillas y por fin puedo descansar bien soñar el ortopedic está elaborada con memory foam infusionada con carbón que no solo le brinda una alineación anatómica óptima sino que también ayuda a reducir la humedad y los malos olores por lo que siempre se mantiene fresca y seca y su tecnología de gel de enfriamiento ayuda a reducir la inflamación y disipa el calor corporal además nunca pierde su forma se mueve fácilmente con usted y su funda es removible para poder lavarla soñar el ortopedic me proporciona la cantidad exacta de espacio entre mis piernas es comodísima y se mantiene fresca toda la noche llame en este momento y aproveche el precio especial por introducción de soñar el ortopedic pero apresúrese porque si es de las primeras 100 personas en ordenar le enviaremos una segunda soñar el ortopedic completamente gratis soñar el ortopedic viene con una garantía de 100 noches de delicioso descanso natural o le devolvemos su dinero llame ahora mismo necesitas dinero tenemos dinero para ti dinero y ya líderes nacionales en asesoría financiera si quieres comprar casa ven si quieres comprar carro ven si quieres invertir en tu empresa ven si quieres pagar esas deudas ven a dinero y ya solicita desde 50 mil hasta 7 millones de pesos la solución total a tus problemas 10 años nos respaldan el interés más bajo del mercado recuérdalo anótalo apúntalo dinero y ya te da más lunes y el astro de la televisión Ernesto Chavana presenta el reto de Conan contra una vaquilla ahora sí lo cumplirá regresa la big chotita coquetona y Datsy prepara su viaje a Francia sin Arón lunes 10.30 de la noche canal 6 si lo que quieres es informarte de lo que pasa alrededor del mundo este programa es para ti hablaremos de política y las noticias que son de un buen análisis basado en memes no te pierdas las rapiditas porque comenzamos con las rapiditas de lunes a viernes 9.30 de la noche por canal 6 toda la información de tu ciudad con esta información nosotros más adelante la recomiendo alrededor de 10 mil millones y el mejor entretenimiento familiar todos nos acordamos un momento más estarán todos mis compañeros también existe la fuerza están disponibles en Estados Unidos a través de los diferentes sistemas de TV de paga continúa conectado canal 6 une a familias en ambos lados de la frontera andando en lo que se me uh baby no puedo esconderlo siento en todo el cuerpo la locura de tu amor uh baby se metió en mi pecho arde como el fuego la locura de tu amor está horrenda esta versión porque lo fue hoy vienes mal hoy vengo amargo pero gano mi cruz azul la canción de B7 es muy buena muy movida y ahorita ni poroboy así ajá 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 y atrás ya poroboy porque no 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 este fin de semana te ha ido mal te ha ido mal en B7 a mi me gusta la canción por eso a lo que me lo quieres ahorita ya cayeron desmayados tanto Ari como Mariana como Lidia todo es versión milenial no te preocupes la tuya ya está guardada exacto ni hablar pero bueno vamos a hablar vamos niño claro vamos a hablar de los grandes vamos a hablar de los grandes este fin de semana la sonora santanera ofreció su primer concierto presencial tras la pandemia este que presentamos aquí a Sheila que estuvo con nosotros con el coque muñiz en fin acompañados por supuesto de grandes artistas como los que acabo de decir y chismorreamos con la agrupación sobre el regreso a los escenarios y esto fue lo que estos grandes nos dijeron y contentos la verdad mira esto es una muestra de que la gente ya tenía ganas de divertirse y la verdad nosotros también de estar con la gente esto es muy diferente al streaming sabes que los streaming son un poquito fríos pues no se para la gente porque los pies así los motivan se paran y ahí en cualquier espacio se bailan sobre todo con la actuación de nuestros compañeros la señora Ábalos Sheila Coque que le vino a poner también todo su corazón toda su alegría y si mira este es un este es un el inicio ya yo creo de que esto ya vamos a empezar a trabajar ya tenemos varias fechas en toda la república ya teníamos hambre de nuestra gente de verlos bailar de verlos disfrutar y mira se dio esta noche tan hermosa esto tiene que ser paulatinamente no porque ya seamos vacunados porque el gobierno ya nos dé la oportunidad de empezar a trabajar luego luego no porque es un riesgo todavía estaremos retomando otra vez los bailes y volver otra vez a la normalidad de antes porque la verdad mira los salones los eventos los empresarios nos ofrecen una fuente de trabajo ellos están chavos los de atrás solitos se balconean los de las canas los de las canas pues estar el día del padre el 19 de junio en el teatro Morelos de Toluca ese va a ser el teatro no el salón de baile pero también ahí la gente va a poder bailar entre los pasillos como tú tú sientes eso y la sonora santanera y te acuerdas de que han colorado de toda la gente que también formó parte de Carlos Colorado de que formaron parte de esa agrupación increíble además que desgraciadamente después ya se hicieron tantas sonoras santaneras y con sus pleitos y demás pero los que se han llevado los premios son ellos la única internacional sonora santanera y la gente le ha respondido porque indudablemente nombras la sonora santanera y dices cuidado sabes a lo que va tu papá fueron a ver el show mis papás estuvieron ahí presentes estuvo a reventar y dice que no pararon de bailar y eso es bueno o malo claro es bueno para la sonora para los que están ahí para la maraca pero pues la sana distancia mis papás ya están vacunados y les prohibí que se quitaran el cubrebocas claro vamos a ver lo que está contando Maguicha aquí escuchamos un poquito de lo que se vivió este concierto el fin de semana de la sonora santanera con sus amigos ahí en la maraca ¡Gracias! 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 No, es que yo pensé en el todo de los automóviles así como las cantantes vivieron su primer concierto ¡Gracias! 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 Tatiana decía el otro día lo que pasa que tampoco hay espectáculos para niños ya ya no hay hay poca gente que se dedica 100% a entretener es lo que decía ella entonces esperemos que nos vaya muy bien y qué bueno que les fuimos y ahí es donde está la lana perdónenme porque si mi hijo mi hija te pide tu hijo tu hija de ustedes tu hija también no te hagas no bueno pero mi hija ya no pero cuando era niña no te pedía y entonces como papás ahorramos lo que sea mis sobrinas me piden boletos pero para allá para Patilú no pero espérense yo le digo pero tienen 20 años no mi sobrina de 9 años yo le digo a Patilú y a Tatiana que aguas porque ya llegó otra que les puede dar la vuelta ¿la qué? el mundo de Nati o sea Natalia Sutil ya también ay no no creo no no pasa nada es la nueva sucia sí sí debe ser ay por favor iba a darle chance pero no crees yo como papá prefiero ver a Natalia yo por eso también lo estoy diciendo por eso por eso son de lo peor el nombre son de lo peor no 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 mira mira que sean dos ya para que se noten sí al otro también oye Esteban que buen equipo yo te doy las ideas y tú rematas hoy eres muy amargado pese a que ganó el Cruz Azul pero hoy traes gente que tira la basura donde se les antoja no voy a recogerlo para que no me ofendas no no yo la recojo ya listo bueno vámonos con Rebeca fíjense que chismorreamos con esta tremenda actriz que ojo fue la madrina del regreso a los escenarios de una puesta en escena que se llama Agotados quien sale ahí mi buena la lestrada bueno pues la actriz aseguró que está muy contenta de este regreso a los teatros porque además ella fue de las primeras en aventarse algo de pareja nueva durante la pandemia y el asunto de la enfermedad que también ahí anda pues presente todavía en su vida vamos a ver que nos dice Rebeca hay que seguirnos cuidando de verdad que no hay que descuidar para nada el asunto de la pandemia pero si hay que empezar a venir al teatro y si estoy feliz de estar aquí todos todos yo creo que todos dijimos ay pero si yo iba a hacer esto yo iba a hacer lo otro no pues así administrándote este cuidándote nos cambió todo nos cambió muchísimas cosas y creo que los que no aprendamos de toda esta experiencia estamos muy mal ya ya tengo las dos vacunas si claro claro como todo el mundo sabe hay que hacer chequeos cada que me dice el doctor pues si nomás que pare la pandemia ¿no? pues si no ahora si que no hay no hay como es que no hay forma que se acerquen no ni de coquetear ni de nada pues ahí lo tienen esta puesta en escena que que bueno y da gusto que cada vez foquitos por aquí foquitos por acá se estén abriendo tú decías que ella hizo esta versión con otro nombre es lo que contó la versión esta tenía otro nombre y ella fue la primera que puso en escena esta obra entonces que es como un monólogo no es una mujer extraordinaria en una versión ordinaria a lo mejor creo que es esa obra sí y ella contaba eso que ella fue la primera y también bueno ¿cómo se llamaba? una mujer extraordinaria en una vida ordinaria ok ahí está lo que es a ver ya para que veas deberías haberlo dicho trabaja que no hoy estás en plan de negativo totalmente yo le quiero aplaudir a Tony porque si trabaja bien Tony se derrota gracias a ti porque tú eres la que si no viste que estaba pelona hace muy poquito tiempo como le ha crecido el pelo es increíble está lindísima se ve muy bien es una mujer muy guapa y en redes sociales le gusta presumir de repente se ve que apenas inicia con esto de los tiktoks y demás entonces se ve como va caminando y ella solita se pone la cámara le coquetea la cámara y ya se voltea eso me da mucho gusto y ojo señoras ojo mujeres todas nos tenemos que estar revisando cierto porque esto del cáncer o sea no nada más es el cáncer de mama también es el cáncer de ovario que si nos tenemos que estar revisando si nos tenemos que estar cuidando desgraciadamente yo sé a mí también me da flojera a mí también no me gusta que el ginecólogo no me gusta pero hay que hacerlo como no tienes toda la hay que ponerse abusado a ver que ginecólogo busco entonces le veo entonces lo veo ya que tengo que pasar por eso pues paco lo paso ya está guapo tu ginecólogo no lo sé el mío no sé el mío no tengo idea pero tú te cansabas la verdad que valga que valga la pena hay que buscar un guapetón ay no mi ginecólogo no está guapo Merchan te quiero pero no estás guapo creo que Eleazar Gómez va a estudiar ginecología y obstetricia Cállate Eleazar Gómez ya sabe usted que bueno salió de la cárcel y todo lo demás compartió una serie de fotografías en sus redes sociales con mensajes muy positivos vamos a ver qué dice a ver vamos a ver dice un nuevo comienzo dice Eleazar Gómez que se cortó el pelo se ha cortito y dice cada comienzo tiene un proceso gracias por la fuerza que me dan con su amor para seguir adelante nunca te apartes de tus sueños vive siente y ama ojalá tú mijito querido hayas aprendido esta durísima lesión y que tu vida cambie completamente es lo que te deseamos nosotros si la verdad si no puede hablar absolutamente nada de lo de Tefi Valenzuela porque así se lo pidieron las autoridades con esta condición está fuera de prisión llevando a cabo su proceso y ya le pagó todo a Tefi Valenzuela ya pagó ya la semana pasada fue el tercero está haciendo bien las cosas lo que es y ojalá que también tiene derecho a volver a trabajar claro todo mundo es uno de los grandes problemas que hay después de cualquier crimen y algún proceso la reinserción social para empezar a trabajar y que no seas juzgado en ese sentido o tachado por la sociedad es muy complicado en el caso de Eleazar eso quedará para toda la vida cualquier detallito que tenga que ver con violencia quedan marcados va a quedar marcado ya lo está sí desgraciadamente y ahora la novia ¿no? ¿quién se va a atrever a ser novia de Eleazar Gómez? déjate tú la novia los papás de la novia de papá te presento a mi novio y sale Eleazar Gómez ¿no? quién sabe a lo mejor si entra con la cartera por delante o si no recuerda que no tiene dinero para un roto hay un descocido y no falta la vengativa la que se aprovecha de la circunstancia él le hace alguna cosa que no sea de violencia sino que salga con otra o la mire a otra y esta vaya y diga él me golpeó es que sí está difícil sí sí está difícil por mucho que él cambie tiene una tarea muy ya se le quedó es correcto es complicado pero lo importante es que sí lleva bien a cabo sus terapias tú que eres psicóloga Marta tú sabes que si no las cumbres acabar no cambia la gente no cambia así es la verdad de acuerdo como lo viste cambió como lo viste Eleazar ¿tú crees que cambió? no sé porque modificamos conductas pero no cambiamos quién sabe árbol que nace torcido su rama jamás endereza ándale bueno ese es duro y con todo y a la cabeza pero bueno vamos a escuchar este muy importante mensaje que nos tienen precisamente Jacqueline Arroyo y tú Maguicha cuéntanos a ver todos sabemos que las pastillas azules fueron eficientes para mejorar el performance sexual pero la mayoría que las probaron presentaron efectos colaterales como dolor de cabeza ruborización aumento de presión arterial y hasta infartos las pastillas azules tienen resultados muy buenos pero consecuencias peligrosas ¿sí o no mi querida Jackie? sí es terrible por eso olvídese de esas situaciones porque ahora existe algo mejor que son las tabletas negras que no le provocan dolores de cabeza ni efectos colaterales quizá no le dan efectos inmediatos pero tienen algo mejor que después de usarlas una semana entonces sí los resultados son definitivos buenísimo pero mucho cuidado con las copias siempre que algo funciona es falsificado por eso este nuevo tratamiento solo es vendido por teléfono solamente lo puedes encontrar llamando gratis al 777-358-7000 o también los puedes visitar en la página de compralo.tv y si marcan ahora y compran un frasco se pueden llevar otro completamente gratis y por única ocasión si pagan con tarjeta bancaria les estaremos enviando otro mes más de tratamiento o sea se va a llevar tres por uno buenísimo no lo puede dejar pasar no y eso no es todo por ser el mes de mayo llévate gratis una exclusiva pieza de joyería para que regales a esa mujer especial en tu vida está increíble Jackie este novedoso tratamiento ofrece los mismos resultados que las azules pero no por cuatro horas sino para siempre y lo más importante sin efectos colaterales que comprometen tu placer si de verdad es maravilloso a eso si no compre falsificaciones porque nuestro tratamiento viene en un nuevo frasco con tapa hermética que dice push down and turn y eso si Maguichas ¿sabe por qué todo es negro? el frasco las tabletas todo porque black es de new blue así que aprovechen esta super promoción y no permitan que el dolor de cabeza acabe con su placer llámenos 777-358-7000 o visítanos en la página de compralo.tv llama ahora black is the new blue aquí está el día de hoy traemos el mejor paquete para mejorar su salud ha llegado el momento de tener en casa las propiedades más bondadosas del ajo negro la guayaba y la moringa el ajo negro es un producto ancestral con propiedades antivirales y antibacterianas contiene 10 veces más propiedades que un ajo normal aporta fósforo calcio magnesio y vitamina C al consumir ajo negro nuestro organismo desarrolla una capa que lo mantendrá alerta a los cambios drásticos de temperatura además elevará nuestras defensas es un aliado para combatir las enfermedades respiratorias no irrita el estómago no tiene mal sabor y no se transpira el ajo negro reduce los triglicéridos y el colesterol y qué decir de la guayaba es una de las frutas más valiosas por su alta carga de vitaminas es utilizada para mitigar el dolor y reforzar el sistema inmunológico por su alto contenido de vitamina C la guayaba nos proporciona 7 veces más vitaminas que una naranja además con estos cambios de clima es necesario reforzar nuestro cuerpo y brindarle la fuerza necesaria para defenderse la guayaba es alta en fibra y potasio lo que ayuda a regenerar los tejidos proteger cartílagos huesos y dientes contiene nutrientes anticancerígenos y antiinflamatorios es depurativa ya que elimina las toxinas alojadas en el cuerpo reduce el colesterol protege al corazón y es recomendada en casos de diabetes y para complementar este super paquete incluimos moringa que con su alto contenido de vitaminas y minerales es utilizada para tratar enfermedades respiratorias además tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias disminuye los síntomas de asma y las molestias ocasionadas por la menstruación este es el paquete más completo jamás visto en televisión no deje pasar la oportunidad y pida ahora mismo el paquete para celebrar a papá este paquete le incluye 20 frascos de ajo negro 20 frascos de guayaba y 20 frascos de moringa además le enviaremos una completísima cafetera con capacidad para 6 tazas por tan solo 1500 pesos 20 frascos de ajo negro 20 frascos de guayaba y 20 frascos de moringa por tan solo 1500 pesos porque papá requiere que lo protejamos lleve este paquete El Movimiento Naranja es la neta somos Nesa Cepeda con Z de Nesa y el cambio comienza somos Nesa El Movimiento Naranja es la neta somos Nesa Vota por Juan Cepeda Vota Movimiento Ciudadano Diario camino más de 500 pasos desde el camión hasta mi casa que es su casa mando como 46 watts escucho 3 canciones y saludo a 10 vecinos antes no podía ni sacar el celular las calles estaban oscuras y tenía que correr porque me daba miedo ahorita vamos bien las nuevas lámparas están chidas y me gusta más así yo sí me acuerdo y quiero que sigamos avanzando con hechos no promesas ¡Suscríbete! 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 pero con Soñar Eortopedic me siento increíble porque además de ser muy suave ajusta perfecto y libera la presión en mis rodillas y por fin puedo descansar bien Soñar Eortopedic está elaborada con Memory Foam infusionada con carbón que no solo le brinda una alineación anatómica óptima sino que también ayuda a reducir la humedad y los malos olores por lo que siempre se mantiene fresca y seca y su tecnología de gel de enfriamiento ayuda a reducir la inflamación y disipa el calor corporal además nunca pierde su forma se mueve fácilmente con usted y su funda es removible para poder lavarla Soñar Eortopedic me proporciona la cantidad exacta de espacio entre mis piernas es comodísima y se mantiene fresca toda la noche llame en este momento y aproveche el precio especial por introducción de Soñar Eortopedic pero apresúrese porque si es de las primeras 100 personas en ordenar le enviaremos una segunda Soñar Eortopedic completamente gratis Soñar Eortopedic viene con una garantía de 100 noches de delicioso descanso natural o le devolvemos su dinero llame ahora mismo el día de hoy traemos el mejor paquete para mejorar su salud ha llegado el momento de tener en casa las propiedades más bondadosas del ajo negro la guayaba y la moringa el ajo negro es un producto ancestral con propiedades antivirales y antibacterianas contiene 10 veces más propiedades que un ajo normal aporta fósforo, calcio, magnesio y vitamina C al consumir ajo negro nuestro organismo desarrolla una capa que lo mantendrá alerta a los cambios drásticos de temperatura además elevará nuestras defensas es un aliado para combatir las enfermedades respiratorias no irrita el estómago, no tiene mal sabor y no se transpira el ajo negro reduce los triglicéridos y el colesterol y qué decir de la guayaba es una de las frutas más valiosas por su alta carga de vitaminas es utilizada para mitigar el dolor y reforzar el sistema inmunológico por su alto contenido de vitamina C la guayaba nos proporciona 7 veces más vitaminas que una naranja además con estos cambios de clima es necesario reforzar nuestro cuerpo y brindarle la fuerza necesaria para defenderse la guayaba es alta en fibra y potasio lo que ayuda a regenerar los tejidos proteger cartílagos, huesos y dientes contiene nutrientes anticancerígenos y antiinflamatorios es depurativa ya que elimina las toxinas alojadas en el cuerpo reduce el colesterol, protege al corazón y es recomendada en casos de diabetes y para complementar este super paquete incluimos moringa que con su alto contenido de vitaminas y minerales es utilizada para tratar enfermedades respiratorias además tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias disminuye los síntomas de asma y las molestias ocasionadas por la menstruación este es el paquete más completo jamás visto en televisión no deje pasar la oportunidad y pida ahora mismo el paquete para celebrar a papá este paquete le incluye 20 frascos de ajo negro 20 frascos de guayaba y 20 frascos de moringa además le enviaremos una completísima cafetera con capacidad para 6 tazas por tan solo 1500 pesos 20 frascos de ajo negro 20 frascos de guayaba y 20 frascos de moringa por tan solo 1500 pesos porque papá requiere que lo protejamos lleve este paquete creo que empiezo a entender despacio, despacio, confieses los que se amamos despientes de nacer te siento, te siento, te sientes feliz tengo el presentimiento de que empieza la acción cuando la gente reconoce cuando la gente le hace falta lento ajo, mira así igualito, eh, sí el nuevo, nuevo 007 Tony, agradece al productor, eh productor puede ser saliendo de aquí tu día donde, carajo es el 000 pero a la izquierda no, 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 no ahora el Tony va a estar insoportable va a estar insoportable Tony, qué cosa y la que sí yo pensé que iba a poner el montaje de Luis Miguel porque también da el tipo de Luis Miguel ah, no, idéntico, idéntico no, soy como más como payasuelos no, él es payasuelos y yo soy payasuelos ay, no, por Dios no, 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 qué le hicieron algo, algo está contaminado pero vamos a chismorrear con Alejandra Ábalos que fue una de las participantes del concierto este de la Sonora Santanera que le comentamos hace un ratito y la cantante confesó fíjese usted de las cosas que dice la magucha que no utilizó calzón qué lo que está oyendo no utilizó calzón por el tipo de vestido que llevaba y el aire colado yo no sé además aseguro estar cansada que le pregunten sobre Manuel José y Luis Miguel Manuel José el hijo de José José el supuesto y Luis Miguel ¿qué tiene que ver? ¿qué decir? ¿cómo la tiene? que si vive lejos a ver de acuerdo claro de acuerdo al vestuario si tiene transparencias si está el escote por ejemplo de la pierna muy alto ¿sabes? y pues se te ve un poco el hueso de la cadera no sé como en el caso ese del vestido de México majestuoso ¿no? o sea yo creo que hay hay cosas que uno no puede usar sin embargo los hombres no saben que hay una prenda que incluso es desechable y que la venden y es una tanguita que uno si no usa ropa interior y este eso es lo que usa uno debajo de los vestidos o así porque nada más es un triangulito que se pega en el pubis y también se pega con un resortito en la parte de acá atrás del coxis ya no voy a hablar de Manuel José ni de nadie más porque de verdad créanme que ya no me compete cada quien tiene la libertad de hablar con la prensa o no de declarar la verdad o la mentira ya no me voy a meter en esas cosas porque de verdad es bien difícil lo que uno de su propia vida privada comparta ya saben que será juzgado si lo conocí más que muchas y tuve la fortuna de poder platicar con el ser humano y de conocer al ser humano que eso es lo que me queda en el corazón es eso acuérdense que es un guión en alguna parte de no me acuerdo si es al principio de la serie o al final dice este basado en la vida real pero algunas situaciones este son ficticias o es ficción entonces ahí si ustedes le van a tener que preguntar a Luis Miguel que es verdad y que es mentira conclusión que te quedaste con las ganas o sea no dice nada de conclusión que ahorita voy a hablar con todos los asistentes porque no contaron la parte donde dice que como la tienda pero a ver por qué dice eso por qué dice eso Marta si la vez pasada que la entrevistamos dijo que ella lo rechazó y que la detengo todo excepto a ti cuando dices es lo que iba a decir yo por favor o sea y ahora dice que si tan importante hubiera sido Alejandra Ávalos en la vida de Luis Miguel aunque sea en medio capítulo lo hubieran mencionado pero ni por aquí claro ni por aquí a Luis Miguel yo creo que no sé no sabe ni cómo se llama bueno perdónese algo en su tiempo Alejandra Ávalos fue una mujer hermosa pero no tiene nada que ver que ella ha sido guapa o no eso pero en su tiempo era la mujer que salía en Playboy era la mujer que posaba que se atrevía y que cantaba y que traía locos a muchos en los ochentas y yo que tuve a Luis Miguel sentado en mi falda tú se me vas a decir cómo la tiene por Diosito santo o sea tenía 10 años en Radio Cañón yo tenía el programa y el chiquito vino con el padre con el padre sentadito acá en mi falda el cañón chiquito no, no, no el niño era chiquito tú me ves cara de pervertida no, no no jamás jamás te vamos a extrañar como si me conocieran algo son de lo peor a ver desarrollen de lo peor a ver desarrollen cuenten oye pero bueno ahí está Alejandra a los que le vamos a seguir preguntando acerca de siempre de siempre vámonos ahora con Yadira Carrillo que chismorreamos con ella asustió al reclusario a visitar a su esposo Juan Collado le preguntamos sobre las declaraciones que realizó Leti Calderón sobre no poder sacar los pasaportes de sus hijos porque su papá está en la cárcel no puede llegar con un papel y que la autoridad le ayude a Leti Calderón está raro eso pero vean más raro es la reacción de Yadira Carrillo que se los dan no tengo comentario absolutamente ninguno gracias tengo que entrar ya no tengo comentario no tengo comentario del tema porque no son temas que yo deba comentar ok que belleza como no un amor por supuesto que se alivie muy rápido y le mando un abrazo y tiene tiene un médico de cabecera precioso un ángel de cabecera que les vaya muy bien y que se recomponga rápido que se componga no lo sé ni comentaría del tema gracias con permiso no tengo comentario no son cosas que yo deba comentar gracias no tengo conocimiento ahora voy a saber porque yo sé que en los reclusorios algo ya se estaba comentando no lo sé no podría darles información al respecto una información fidedigna tendría que preguntarle pero entonces mientras tanto los niños no pueden viajar es ridículo ¿cómo puede ser posible cuando él no está castigado en la cárcel por algo peligroso de que no son sus hijos de que se le puede quitar como padre y demás algo raro debe de haber ahí quizá no estemos conociendo el caso completo porque evidentemente debe de haber alguna manera en que pueda haber un permiso para que el padre autorice a generar o sacar el pasaporte ¿no será que Leti no le ha llevado los hijos para que lo vean en el reclusorio y que se ha negado a llevarle los hijos te digo algo Leti es la que la primera que está ahí al pie del cañón siempre con Juan Collado cuando empezó a andar Juan Collado con Yadira ahí empezó todo mal no los quieres sacar del extranjero ni la verdad ah que cosa ¿ya nos vamos o qué? ¿ya se acabó? les debemos las imágenes de la fiesta de Bárbara de Regil que fiesta que mamila que me llegue al alma dame un beso chau de Bárbara de Regil